Hoy no pienso que haya ningún macizo seguro. Téngase en cuenta que el fondo de los océanos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, está lleno de profundas grietas. Algunas de ellas son tan profundas, sobre todo en el Pacífico, que ya ponen en contacto al agua con el fuego. Resultado, presiones y vapores dentro del interior de la Tierra que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Son precisamente esas presiones y vapores la raíz fundamental de todos los terremotos, maremotos, etc., que actualmente están acaeciendo en los diversos lugares del mundo. Que no se forman muchas ilusiones. Nuestros hermanitos, pensando que hay algún lugar seguro, hoy no hay lugares seguros por ninguna parte. Los terremotos y maremotos se intensificarán terriblemente. Y eso será espantoso. La radioactividad infectará a todas las monstras. En su día y en su hora, olas monstruosas nunca antes vistas golpearán las playas y del fondo de los océanos brotará un sonido extraño. Caerán las principales ciudades del mundo, Nueva York, Londres, París, etc., 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 etc. La radioactividad infectará el fósforo de los cerebros. Las gentes parecerán como locas en las calles. Entonces habrán escenas dantescas. No hay duda que estamos en los tiempos del fin y que la gran catástrofe se avecina. Eso no lo podemos negar. Lo único que sí es que debemos aclarar que no es exactamente en el 99, como se ha dicho en las centurias. Este asunto, esta catástrofe, puede ir un poquito más allá del 99. Tampoco quiero decirles que está demasiado lejos, porque en este caso falsearíamos la verdad. Es verdad que ya Hercólobos, el planeta que va a producir la catástrofe, está a la vista de todos los telescopios del mundo. Viene a velocidades gigantescas rumbo a la órbita terrestre. Cuando se vaya aproximando, lo primero que saltará hacia la superficie será el fuego de los volcanes, el fuego líquido, que originará innumerables cráteres. Los terremotos irán secuencialmente apareciendo por aquí, por allá y acudirá. En el máximo un día acercamiento del Corvus se producirá una revolución total de los ejes de la Tierra. Los mares cambiarán de lechos y morirá toda la humanidad. Pero no creo que esto sea precisamente en el 99. Pienso que esto es un poquito más allá del 99, tampoco demasiado lejos.